En este nuevo vídeo de RutaCerveza.com vamos a volver a realizar reseñas de cerveza, algo con lo que partimos hace mucho tiempo atrás. Hace poco, hace una semana andaba digamos en el supermercado y me topé con una cerveza ahí que me parecieron interesantes y dije veamos qué resulta de estas reseñas. Así que en este vídeo vamos a probar una sechonipa para hacerlo un poco más divertido al momento de hacer este vídeo, se me ocurrió hacer estas cuatro preguntas. Obviamente comentar un poco el estilo que vamos a probar y cuál es la expectativa respecto a la cerveza que vamos a probar. Y esto tiene que ver por ejemplo con si es una cerveza industrial, si es una cerveza artesanal local, etcétera, etcétera. La etiqueta también es interesante ver cuál es qué expectativa nos sugiere la cerveza. Luego vamos a realizar la degustación probablemente tal de la cerveza. Vamos a probar la típica apariencia, aroma, sabor, sensación en boca, comentar así brevemente. Finalmente le vamos a poner una nota y la escala de nota que vamos a usar acá va a ser la misma escala de la untap, el clásico ya untap que casi es como un estándar se puede decir. Y finalmente vamos a dar como una nota final o un comentario final, una conclusión. Por ejemplo una pregunta clave ahí es qué tan tomable es la cerveza y si la podemos recomendar o no. Vamos a probar entonces esta sechonipa de de la cervecería Majú, no sé si se pronuncia Majú, me imagino yo. Majú entonces es una cervecería española que por lo que yo entiendo hicieron una cerveza colaborativa y no cualquier cerveza, digamos esta cerveza esta sechonipa aparece aquí en la etiqueta y dice maestros cerveceros de Founders Brewing. Founders Brewing es una cervecería de Estados Unidos que hace también cerveza artesanal. Majú me parece que no es artesanal, es una cervecería industrial, pero está interesante o por lo menos suena, parece interesante esta cerveza. Entonces para explicar un poco qué es lo que es una sechonipa, para los que nunca han probado una sechonipa, lo que podemos comentar es que de forma muy resumida es una Americanipa pero con menos de 5 grados de alcohol. Así de simple. Debería ser entonces una hipa muy aromática, con lúpulos principalmente americanos, pero con poco alcohol. Se dice que el rango es entre 3 y 5 grados de alcohol. Algunos más puristas dicen, no sé, podría ser entre 3,8 me parece, 3,8 hasta 4,9, algo así. Algunos más puristas dicen, no, debería ser entre 3 y 4. Pero básicamente es una hipa, ¿cierto? Menos alcohólica y esto nos hace bastante interesante el probar sechonipas porque no son muy fáciles de lograr. En general una hipa bien lograda, tiene un muy buen equilibrio entre la maltosidad, ¿cierto? De la cerveza, es decir, todo lo que provee la cebada, ¿cierto? Y el amargor. El amargor del lúpulo y el aroma. Entonces, por ejemplo, si es que se le quita un poco de maltosidad a la cerveza, para lograr, digamos, esto menos de 5 grados de alcohol, algo va a pasar ahí y probablemente a lo mejor se va a sentir más amarga, o se va a sentir quizás más seca en el final, etcétera, etcétera. O sea, hay varias cosas que pueden ahí suceder y por eso no es un estilo fácil de realizar. Lo otro también es que es fácil confundir un acechonipa, y una de las críticas también que se le hace, con simplemente una pale ale, ¿cierto? Una pale ale tradicional podría ser un acechonipa, ¿cierto? Solamente que a lo mejor con un poco más de aroma, polo grado alcohólico, ¿cierto? Pero con más aroma al lúpulo, fácilmente podría ser una pale ale. Entonces, es un estilo como bien interesante, un super estilo, ¿cierto? Es como una de las tantas variantes que hay de hipa. Tampoco yo hice ningún tipo de investigación previa, de saber cómo, por qué hicieron esta coloración, digamos, al parecer han hecho varias coloraciones. La etiqueta tampoco dice mucho. Dice los ingredientes, no dice qué tipo de lúpulo, por ejemplo, tiene. Sí dice, por ejemplo, el valor energético, 40 calorías, es bastante poco, ¿cierto? Para una cerveza. Eso explica un poco el que tiene menos alcohol, bueno, en este caso tiene 4,5 alcohol. Si tiene menos alcohol, es porque obviamente va a tener también menos calorías, porque también tiene menos cebada. Y no dice mucho más acerca de la cerveza, 4,5, no dice la cantidad de vivo, tampoco es tan relevante. Pruébamelo entonces. Entonces tengo yo acá mi copa, mi copa Tecu, que son la copa de todas las copas, para servir, digamos, para probar, para degustar, para evaluar también cervezas. Voy a sacar entonces aquí mi destapador, si ustedes recuerdan nuestro video, bueno, me lo puedo dejar aquí linkeado, acerca de, para los que coleccionan tapas, ¿cierto? Coleccionamos tapas, un tip súper rápido, usar, digamos, el destapador de tapas de cerveza que viene en este descorchador, digamos, de vino. Entonces voy a proceder acá, voy a dejar aquí el destapador, ahí está la tapita. Y bueno, si ustedes se fijaron, yo lo que hice fue echar solamente menos de la mitad incluso, porque me interesa poder apreciar, digamos, en su totalidad, digamos, justamente también con esta copa, el aroma, digamos, de la cerveza. Y aquí al tiro yo puedo ver, bueno, aunque tenga estos lentes, que a todos estos son para que ustedes no vean hacia dónde yo muevo los ojos, si es hacia mi apunte, hacia la cerveza, hacia la cámara, etc. Puedo ver entonces que es una, brevemente, una cerveza un poco turbia, ¿cierto? Si se fijan, no está clara la cerveza, puede ser por la técnica que se usa, que se llama dry hopping, que es básicamente, bueno, agregar el lúpulo una vez que haya terminado la cocción, o incluso después del proceso de la cocción, puede ser durante la fermentación, la moderación, etc. Pero básicamente el dry hopping se usa para obtener harto aroma, digamos, harto sabor y aroma a lúpulo. Entonces ahí generalmente quedan, digamos, estos restos de lúpulo y por eso se puede ver así. Y en cuanto a espuma, bueno, es una espuma clara, no tiene mucha persistencia, pero por lo menos en cuanto a la apariencia, está bastante interesante, digamos, la cerveza. Bueno, aquí mencionar también que la expectativa, antes de yo de probarla de verdad, la expectativa que yo tengo respecto a esta cerveza no es muy alta, porque es una marca, digamos, de cerveza industrial, ¿cierto? Yo la compré en el supermercado. No sé tampoco, y de ahí nos podríamos fijar si, qué tanto tiempo ha estado, digamos, estuvo en el supermercado. Porque como ustedes saben, la IPA debería ser consumida, digamos, máximo a los tres meses, digamos, del embotellado, digamos, de la cerveza. Por lo tanto, mi expectativa no es muy alta respecto a esta cerveza, justamente por esas razones. Veamos si se cumple o no la expectativa casi baja, digamos, que tengo respecto a esta cerveza. Interesante porque aún le queda un poco lúpulo, pero ya no tiene obviamente nada, porque probablemente esta cerveza estuvo sus buenos meses, digamos, en el supermercado, por ahí, quizá, ¿dónde? Algo de lúpulo se le siente bastante frutal, bastante levemente, quizá, no sé, resinoso, puede ser, pero muy poco. Obviamente tampoco se le siente ningún defecto, digamos, de ningún tipo, porque estas son, al ser cervezas industriales, digamos, aunque la cerveza quizás no sea tan, entre comillas, buena, su estándar de calidad es super alto. Es decir, uno no va a encontrar aquí nada, digamos, como defecto, producto de la elaboración, digamos, de la cerveza. Puede haber algún defecto por la mala, el maltrato, digamos, que sufrió la cerveza, ¿cierto? Ya sea por tema de temperatura, por tiempo de que estuvo en el supermercado y todo eso. Básicamente el aroma no tiene mucho, tiene muy, se le siente muy poco, como una malta ahí, media caramelo puede ser, sí. Pero principalmente se siente como este leve, digamos, o muy bajo nivel de lúpulo frutal. Voy a proceder entonces a probarla. No tiene mucha carbonotación, tampoco tiene mucho cuerpo, que es esperable, ¿cierto? Si no tiene mucha malta no debería tener mucho cuerpo. Carbonotación, eso ya es como, quizás no es tan bueno, porque además que ustedes vieron que yo no la agité mucho, como para que se le haya desaparecido, digamos, la carbonotación. Pero en cuanto al sabor, se le siente, digamos, el lúpulo. Lúpulo medio frutal, puede ser un poco cítrico también. Levemente resinoso, tal como mencioné, ¿cierto? Y en realidad yo diría que está mejor de lo que yo esperaba. O sea, se podría decir que superó un poco, digamos, la expectativa. Hubiera sido súper interesante haberla probado, quizás fresca, para verle sentido, digamos, este lúpulo en aroma. Porque actualmente ya no le queda casi nada, digamos. En sabor sí tiene. Y tampoco es muy amarga. Por lo tanto aquí se cumple un poco este tema de que casi pasa como por una pale ale, se puede decir. O es como una pale ale light, se puede decir. No sé. Pero sí cumple un poco con el propósito que tiene, se supone que este estilo. Y es que debería uno poder tomar, digamos, muchas de estas cervezas sin ningún problema. O sea, es como una cerveza bien refrescante, pero con sabor a lúpulo, ¿cierto? O sea, lúpulada, no tan alcohólica y obviamente refrescante. Entonces, en este caso yo creo que sí se cumple el propósito. Sobre todo si es que uno considera a lo mejor el precio. Yo no tengo acá de memoria el cuánto me costó la cerveza. Probablemente no fue mucho, si no lo hubiera comprado. Pero en este caso yo creo que sí, quizás vale la pena. Si ustedes la encuentran fresca, debe probarla. Aunque no está muy amarga, probablemente a los fanáticos de la IPA no les satisfaga mucho, digamos, esta cerveza. Pero si yo en cuanto a nota, por todo lo que les mencioné, digamos, de lo que es fácil, digamos, de tomar. Del lúpulo que sí se le sienta, aunque sabemos que es porque... Bueno, lo que le falta es por un tema de tiempo, ¿cierto? Que estuvo mucho tiempo ahí, por ahí en el supermercado. Yo le pondría en nota de UNTAP un 3.25, por ahí. 3.25 porque en UNTAP se pueden poner notas, bueno, de 1 a 5 con 25, digamos, puntos decimales entre cada nota. Por lo tanto yo le pondría aquí una 3.25. Me sorprendió un poco, yo esperaba algo mucho menos tomable, digamos. O sea, en cuanto a ojalá, o sea, de arrepentirse, digamos, de haberla comprado. Esta agradable no tiene mucho, no tiene mucho que estar pensando un poco que es una Pale Ale, ¿cierto? Más que una sechonipa, sobre todo cuando ya se le salió, digamos, se le fue todo este lúpulo, digamos, en aroma. Así que bueno, esa es nuestra review, digamos, de esta cerveza Mahú Sechonipa, en colaboración con Founders. Probablemente Founders ahí les dio todos los tips para hacer el dry hopping. Si ustedes no sabían, o probablemente lo saben, no sé, pero Founders hace una de las Sechonipa, que son ejemplos de estilo, que es el All Day IPA, me parece que se llama. Que la hemos probado obviamente acá en Rota Cervecera. All Day IPA, que es, bueno, lamentablemente acá en Chile, yo no, no, ni siquiera la, creo que a lo mejor la probé alguna vez. Pero como siempre, todas estas, las IPA se tienen que llegar muy frescas y manteniendo, digamos, la cadena de frío. Para que justamente no pase esto, que se pierde, digamos, todo el lúpulo. Entonces, Founders probablemente le pasó ahí todos los tips a Mahú, de cómo hacer entonces una Sechonipa, imitando un poco quizás su All Day IPA. Está interesante, así que se la encuentran a buen precio por ahí en el supermercado y no está muy, no está, no sé, de un año ahí. Sería bueno que la prueben. Salud.